muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros amigos hermanos en todos los lugares donde se encuentran estamos hace un día un día viernes muy alegre muy contentos de estar aquí transmitiendo y poder alabar glorificar el nombre de dios y poder llevar este mensaje a cada uno de nuestros hermanos en cualquier parte donde se encuentran ahí este viernes pues vamos a tener oración vamos a tener meditación vamos a mismo tiempo vamos a tener una de una decena del rosario y también tenemos nuestra predica con nuestro predicador que va a estar desde desde honduras bastaban bastantes de honduras nuestro nuestro hermano bastante allá va a estar predicando un saludo también a todos nuestros hermanos que se unen en la plataforma de facebook y en la plataforma de youtube que están uniendo les estamos dando la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes para que se puedan unir y al mismo tiempo también puedan llegar ustedes a transmitir y llegar a invitar a otros hermanos en esa misma plataforma w facebook punto com slide gladys punto herrera punto 14 y en la página de youtube también youtube punto com arroba y angustravel 61 73 verdad entonces ahí en esa misma plataforma usted puede estamos en directo ahora mismo verdad estamos transmitiendo en directo para que también usted se pueda se pueda unir en esta y podamos formar ese cuerpo de cristo unidos todos en esta misma plataforma llevando todo no a todos nuestros hermanos el mensaje un mensaje muy muy directo muy fraterno y al mismo tiempo muy espiritual en la cual todos unidos vamos a estar llamados a estar en esta en estas dos horas un saludo también a todos nuestros hermanos que se encuentran en méxico verdad allá mismo en la ciudad de méxico que nos siguen y que se unen viernes a viernes con nosotros un saludo para cada uno de ellos también a todos los hermanos en colombia allá mismo todos los hermanos que encuentran en honduras que hoy nuestro aplicador va a estar desde desde honduras va a estar va a estar transmitiendo nuestro hermano oscar osorio que va a estar llevando un tema por eso es importante mi hermano que también también tú te buenas en la plataforma de facebook ahora mismo para que también puedes invitar a otros hermanos para que se puedan unir allá mismo en honduras el mismo en guatemala en el salvador y también a todos los hermanos aquí del norte de dalas un saludo para cada uno de ellos y la gente de a todos los hermanos que encuentran el fuego en todo el estado de texas un saludo para cada uno desde dalas hasta la frontera hasta el paso nos unimos en este en estas dos horas para poder llevar ese mensaje fraterno un mensaje de amor un mensaje que nos pueda estar juntos unidos y que podamos estar orando a la palabra de dios porque eso es lo que el señor quiere que nos juramos y que estemos unidos en estos momentos duros difíciles que está viviendo la humanidad también un saludo para todos nuestros hermanos que encuentran en la gran metrópola ya mismo en nueva york un saludo para cada uno de ellos que se están uniendo que se unen viernes a viernes se unen en esta plataforma y también ellos puedan también que también invitan a otros hermanos para que también tengan y segundan en esa misma palabra de dios bueno también a todos los hermanos que encuentran en san diego california un saludo no se les olvide ahí mismo en san diego california a todos los hermanos que se encuentran que también pueden pueden si alguien necesita oración necesita alguna petición especial al final del programa usted puede escribirlo y puede estar ahí podemos orar vamos a orar por por todas las peticiones que hacían de diferentes partes bueno ya sabemos de que ha pasado muchas cosas en esta semana la semana va a estar muy fuerte y todo pero vamos a orarle al señor por eso lo estamos unidos ahora mismo para que podamos unirnos y podamos alabar glorificar en el nombre del señor eso es lo importante verdad pues entonces vamos a vamos a orar porque sin oración no podemos estar hablando si no oramos y no no invitamos al rey de reyes señor de señor para que se haga presente acá mismo en esta asamblea y que pueda entrar llegar y penetrar allá mismo en cada uno de sus hogares en sus corazones ahí mismo que se pongan ahí en mismo en oración bueno mis queridos hermanos pues entonces vamos a orar al señor por todas nuestras necesidades darle gracias a dios por tantas cosas que nos ha dado en esta semana decimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amado dios padre todopoderoso ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles enséñanos y diríjanos señor ven espíritu de dios llénanos con tu gran amor bendícenos señor alabado seas bendito sea glorificado sea tu santo y bendito nombre te adoramos señor también señor te damos la gracia señor por esta semana que tú nos ha dado señor una semana te damos gracias por la salud te damos gracias padre por el trabajo que hemos desempeñado que tú has estado presente en cada uno de nosotros también te pedimos señor y te damos las gracias por todos nuestros hermanos que se encuentran en diferentes diferentes ciudades estados países que están uniendo señor bendícelo grandemente bendice a ellos bendice a sus familias señor para que se puedan unir en esta noche y que podamos hacer ese cuerpo de cristo unidos todos alabando glorificando el nombre de jesús también padre todopoderoso le damos las gracias señor por ser tan bueno con con todo con cada uno de estos hijos señor porque aparece a veces de que tú les pides adiós y aparece que que a veces las cosas no quieren no quieren no te quieren ser como tú quieres pero es como el señor tenga designado y que tenga que tenga él tiene el poder y él tiene él sabe tus necesidades él sabe las necesidades de cada uno por eso de aire hay que darle gracias al señor gracias padre todopoderoso te alabamos y te bendecimos te glorificamos y te damos esas gracias a ti por ser tan bueno con cada uno de nosotros también están mandando un saludo también estamos mandando también bendiciones para todo ese pueblo de israel para que dios lo bendiga entonces en todas las situaciones difíciles que están pasando ellos ahora pero el señor está ahí con ellos alabado sea bendito seas también padre te pedimos le pedimos padre todopoderoso por estas dos horas para que tú puedas poner en cada uno de nosotros ese espíritu de dios ese espíritu santo que sea el que lleve que tenga el control de de cada uno de nosotros que tenga el control de nuestra mente que tenga el control de nuestra boca ya tenga el control de todos estos sistemas de de wifi señor que se están que se transmiten y se llegan a todos los a muchos hogares del mundo también señor te pedimos por todos aquellos que se encuentran tristes que se encuentran acongojados señor te pedimos por ellos para que tú pases entre de entrar al señor abra tu corazón hermano ahí mismo donde estás en tu hogar en tu casa si estás solo no estás solo el señor está contigo ahí mismo arrodillate alza las manos y dile ven señor ven espíritu santo te adoramos te bendecimos te glorificamos te quiero pedir perdón señor porque me he abandonado te he abandonado señor he abandonado todos tus enseñanzas me he abandonado señor pero hoy aclamo a ti para que tú vengas y entres en mí señor entra padre en el nombre de jesús en cada hogar en cada familia esa familia que van pasando por dolor por las muertes de separaciones físicas de algún hermano pariente padre o madre te pedimos señor para que le des le dejas esa 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 fuerza que solamente viene de ti que no hay ninguna fuerza humana que puede ninguna palabra puede sustituir solamente esa fuerza divina es el que viene de ti mi dios mi señor te alabamos y te bendecimos y te glorificamos te damos las gracias señor bendito seas también señor por todos aquellos que están enfermos de enfermedades terminales le pedimos por cada uno de ellos señor lo que están en los hospitales lo que están ahí en los hogares ahí en los hogares de los ancianos señor en esos sitios donde han estado abandonados señor bendito sea alabado sea para que seas tú siempre señor llevando señor esta palabra llevando todo señor a cada la cada necesidad donde te encuentras bendito sea alabado sea glorificado sea tu santo en el nombre de jesús puede entrar ahí señor en todos los que están en los hospitales también también para que puedan ser sanados liberados hoy el señor está tocando la puerta de tu casa está tocando la puerta de tu corazón déjalo entrar para que él habite en ti te alabamos te bendecimos te glorificamos te damos las gracias infinitamente padre padre todopoderoso y también señor a todos aquellos que que andan que andan señor de en diferentes situaciones difíciles ayúdalo señor y también a todos los sacerdotes señor de que andan en misiones también puedas ayudarlos para que tú los acompañes en cada en cada en cada momento en cada sitio señor amparalos y protéjalos también te ponemos señor a nuestro pedimos por nuestro papá francisco por la iglesia por por todos los sacerdotes obispos para que ellos puedan tener siempre esa palabra detrás de llevarla a cada uno de los hogares llevarla en cada uno de esos lugares que son remotos y que tienen que viajar tantos cuídalos y protéjalos señor de tantas situaciones de hoy en día también señor te ponemos todo esto señor te lo ponemos a ti está este tiempo que sea el tiempo tuyo señor donde vamos a estar también seguimos orando vamos a meditar la oración del día la 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 meditación la lectura y al mismo tiempo vamos a hacer también una decenita de rosario a nuestra santísima virgen amarilla por eso te invito a cada hermano que se encuentra para que saque su rosario y que vamos a hacer este denario juntos con tus peticiones al señor a nuestra santísima virgen para que ella le lleve todo eso pídaselo para que se la lleve al señor alabado sea bendito sea Jesús que le damos a mi esposa para que ella lleve a cabo lleve este denario del rosario y decimos así por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro de nombre del padre del hijo del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a jesucristo santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén estas peticiones las ofrecemos desde nuestro corazón para nuestra para que las escuche señor y sean concedidas de acuerdo a cada intención y a cada petición de cada corazón y decimos así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo ya no soy nuestro padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos de todo mal amén por la iglesia universal por el papa los obispos sacerdotes religiosos y laicos para que sigan anunciando a cristo en medio de las adversidades oremos dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por los gobernantes para que promuevan el desarrollo a la equidad y la justicia en un mundo dividido por la rivalidad el poder y los bienes materiales oremos dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por todos los que sufren en enfermedad soledad ignorancia injusticia y opresión para que reciban de nosotros cariño ayuda y amor oremos dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por todas aquellas personas que trabajan constantemente por anunciar el reino de dios con sus enseñanzas para que nunca desfallezcan y se vean reconfortadas por el valor que solo lo recibimos por la fe oremos dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por cada uno de nosotros que conocemos acercamos al altar del señor para que así crezcamos constantemente en el seguimiento del señor sin temor alguno oremos dios se salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te pedimos señor por las familias especialmente por las que en estos momentos pasan dificultades para que sean santuario de tu amor donde reine la comprensión y la paz oremos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te pedimos señor por las mujeres embarazadas para que con alegría y con verdadero corazón de madre acepten el regalo de la vida que dios manifiesta en sus hijos oremos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te pedimos señor por los niños para que puedan crecer bajo tu protección y construyamos una sociedad que respeten cuiden y amen la vida oremos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te pedimos señor por los niños por todos los que estamos participando de este momento de oración mira las intenciones y necesidades de nuestra familia y ayúdenos a construir tu reino de vida pedimos especialmente también por nuestro predicador óscar osorio de esta noche señor que nos trae un tema y que pedimos para que tú seas hablando a través de él oremos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén maría madre de gracia madre misericordia la vida y la muerte para los gran señores oh mi seúmi buen dios perdónanos toda nuestra ofensa y nuestros pecados lleva al cielo a todas las almas especialmente a la que estoy llamado en estos días amén también bueno vamos a hacer también una elaboración elaboración a nuestra señora de todos los pueblos y decimos señor jesucristo hijo del padre envía ahora tu santo espíritu sobre la faz de la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean liberados de la corrupción de las calamidades y de la guerra y que la madre de todos los pueblos la santísima virgen maría sea nuestra abogada amén y amén esta oración es muy importante mi querido hermano para que usted la pueda que esto queda grabado para que usted la pueda hacer diariamente y usted va a ver como el espíritu santo se derrama grandemente en su hogar en su familia y la virgen santísima mamá maría ahí está siempre amparándonos y también siempre al lado de nosotros bueno pues ahora vamos a escuchar una alabanza una alabanza de nuestra santísima madre bueno pues entonces ahí mis queridos hermanos sigamos ahí en esa en esa oración para que podamos seguir siempre en ese mismo espíritu todos unidos con el señor verdad y nuestra santísima virgen en estos momentos que le dedicamos siempre este denario a nuestra santísima virgen y una alabanza tú le puedes también poner tus peticiones tus angustias y todo por eso dice la madre de que te preocupa si yo soy tu madre y tiene abierto todo para cada uno de nosotros solo tienes que tener confianza y ya que te preocupa si yo soy tu madre que te preocupa si yo soy tu madre Gracias por ver el video 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 También vamos a hacer esta noche Vamos a leer la palabra de Dios Palabra de este día que es la curación de un sordomudo Marcos capítulo 7 Versículos del 31 al 37 Saliendo de la región de Tirot Jesús pasó por Sidón Y dando la vuelta al lago de Galilea Llegó al territorio de Cápolis Allí les presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que impusiera las manos Jesús lo apartó de la gente le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua Después mirando al cielo suspiró y dijo Éfeta ¿Qué quiere decir? Ábrate Ábrete Enseguida se le destaparon los oídos Desapareció el defecto de la lengua y el hombre comenzó a hablar correctamente Jesús le mandó que no lo dijeran a nadie pero mientras más insistía más lo publicaban El entusiasmo de la gente era increíble y decía Todo lo ha hecho bien Los sordos oyen y los mudos hablan Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Es la palabra del día de hoy del Señor que nos está diciendo la curación de un sordo mudo A veces estamos sordos no queremos escuchar la voz de Dios no queremos escuchar los mandatos no queremos escuchar nada dice la palabra de Dios de que Jesús se desvió Jesús se desvió ¿verdad? y al mismo tiempo apartó al ciego apartó al sordo mudo lo aparta ¿verdad? escucha bien la palabra de Dios vamos a meditarla dice que lo aparta o a la vez que el Señor también hoy en esta noche ahí mismo en tu casa en tu hogar donde tú te encuentras en Colombia o en México en Centroamérica en Honduras en Guatemala el Señor te aparta que te ha apartado de todo lo malo y aún de los que están enfermos también el Señor aparta para sanarlos así como sonó a este a este a este a este hombre que era sordo mudo lo sana y lo aparta del camino el Señor quiere también de que de que también te quiere apartar de todas las cosas que están pasando en este mundo el Señor está hablando para que nosotros reflexionemos nuestro caminar nuestra vida y podamos centrarnos en Él solamente Él es el único que puede abrir los ojos puede abrir los oídos y puede abrir nuestra boca es importante que el Señor te abra la boca te abra eso para que puedas alabarlo lo puedas glorificar y puedas darle la alabanza y la gloria al Señor cuando el Señor le abrió al sordo mudo le abrió los oídos y se le metió el dedo y con saliva dice con saliva y el sordo mudo se sanó a veces el Señor no te va a meter hoy el dedo en tu oído ni en tu sino que el Señor quiere que tú escuches la voz si ha estado sordo y no quieres escuchar hoy es el momento que puedas escuchar al Señor el Señor está hablando diariamente y tienes que abrirte a qué tienes que abrirte a la verdad tienes que abrirte a qué al egoísmo tienes que abrirte a ser una persona más comunicativa dentro de tu grupo dentro de la iglesia dentro de la parte de trabajo esa parte de egoísmo y esa parte que nos centramos que nos centramos ahí tenemos que salir de esos esquemas para que verdaderamente podamos estar unidos y unidos podamos juntos caminar con el Señor porque eso es lo que el Señor quiere precisamente que nosotros abramos nuestro corazón y que nos unamos todos en ese espíritu y en verdad para alabarlo para glorificarlo para aún todavía los que están sordos y no quieren escuchar la palabra de Dios por eso esta noche viene un tema muy importante esta noche que es la obediencia a la palabra de Dios el Señor quiere eso el Señor quiere abrir tu corazón quiere decir en la mayor profundidad romper esos esquemas de envidia de egoísmo quiere romper también todo aquel pecado que se está consumiendo de borrachera de alcoholismo de drogadicción el Señor quiere romper hoy quiere romper todas esas esos esquemas y te quiere apartar pero lo apartó el Señor también quiere apartarte a ti para que tú puedas salvar puedas tener puedes tener sanación pero puedes tener también la vida eterna la salvación en Cristo Jesús solamente en Él es que podemos encontrar verdaderamente la salvación mucha gente siempre anda en los congresos y anda en todas partes y andan buscando y preocupadas por la sanación pero la sanación de que sirve que el Señor te puede sanar hoy mismo te puede sanar ahí mismo en tu casa te puede sanar de ese cáncer que tiene te puede sanar de ese cáncer de pulmones ese cáncer de de alguna dama algunos en los ovarios o en los pechos o pues en cualquier parte de tu cuerpo pero ¿qué pasa si tú no 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 entras en el caminar tú no no el Señor quiere que tú tengas vida y vida abundante con Él para que cuando tú te llames tú puedas tener ahí en esa morada santa pueda gozar de la presencia del Señor para alabarlo para glorificarlo cada momento de la vida porque esto es vida momentánea ¿verdad? por eso es que Él hizo al hombre para que el Señor Dios hizo al hombre lo hizo al hombre ¿para qué lo dice? para que al hombre sea vuelto sea vuelto otra vez sea vuelto otra vez a Dios y al mismo tiempo que al mismo que a sí mismo como lo hizo al sordo modo Dios también saca al hombre del pecado lo restaula y lo presenta y otra vez porque todos aún hemos pecado dice entonces este es el momento de que el Señor debemos de escuchar la palabra debemos de escuchar la voz de Dios esa voz de Dios esa voz de amor que el Señor nos está hablando y que está hablando ahí mismo en tu corazón que el Señor toque tu corazón para que también puedas hablar y puedas puedas cambiar quitar esa sordera esos tapones de seda que tienes ahí de seda en tus oídos que no te dejan escuchar al Señor la palabra de Dios eso es bien importante que el Señor esta noche esta noche mi querido hermano el Señor te va a liberar el Señor te va a sacar todo eso y te va a apartar para que tú puedas para que tú puedas escuchar la palabra la palabra para que tú puedas escuchar la voz de Dios eso por eso es y a través de ese lenguaje de amor del Señor porque Dios es el amor infinito es el amor perfecto entonces dentro de ese amor ahí mismo es de que nosotros tenemos que cambiar para que para que podamos seguir seguir adelante y adelante bueno mis queridos hermanos este ha sido hoy la meditación la reflexión de de este evangelio de la curación verdad la curación de un sordo mudo cuérdate de que también tú puedes ser el sordo mudo que se está haciendo entonces ahí te dejamos la reflexión para que escuches directamente la voz del Señor y cuando venga el tema puedes escuchar con mayor argumentación la presentación del tema ahí mismo la obediencia a la palabra de Dios vamos a escuchar una alabanza y después nos vamos a unos anuncios que tenemos todavía la puerta está abierta que no soy quiero que conmigo vengas a cenar en mi corazón en mi corazón quiero que sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual cuando amanece entran la puerta está abierta aunque nos olvidemos te quiero escuchar entran la puerta está abierta quiero que conmigo vengas a cenar en mi corazón quiero que en un beso con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser porque no quiero ser igual cuando amanece en mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual cuando amanece en mi corazón en mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual igual en mi corazón en mi corazón en mi corazón en mi corazón que en un beso con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser porque no quiero ser igual cuando amanece cuando amanece cuando amanece cuando amanece sábado aquí en la ciudad de Dallas tenemos un congreso un congreso de parejas lo estamos invitando desde ahora para que usted lo hemos estado llevando a cabo de la publicidad durante varias semanas para que usted pueda estar pueda tener en tener la oportunidad de estar en este congreso en este congreso de mujeres este congreso de parejas el día de mañana este congreso quiero decirle déjeme decirle es completamente gratis realmente tiene que llevar nada más sus apuntes llevar tenerla a buena disposición llegar hasta el lugar allá mismo en Dallas le vamos a dar la dirección un congreso va a comenzar a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a haber va a haber temas van a haber va a estar nuestro el director espiritual va a estar el padre Luis Esparza que es el director espiritual de la Federación Carismática de Dallas y también va a estar nuestro diácono también Sergio y Mari Carranza llevando algunos temas con mucha experiencia y al mismo tiempo con mucho testimonio de vida de matrimonio casualmente para todos los matrimonios si tu matrimonio tú ves que todavía está en una cuerda en una cuerda roja date la oportunidad de mañana de poder asistir a este congreso es completamente gratis solamente tienes que tenerla y buena disposición de agarrar tu carro y vamos a tener también va a estar con nosotros también Carlos y Eli Canseco que tiene un programa de evangelizadores por mucho tiempo para que también van a estar entre los expositores que vamos a tener y también va a estar con nosotros también Eliazar Carlos y Eli y Eli Canseco y también Eliazar y Leti Garza va a estar ahí y tenemos música tenemos alabanza también está el grupo de alabanza en la cual que todos juntos vamos a alabar y a glorificar al Señor para que no te lo pierdas ahí vamos a estar ahí la fuerza de Cristo ese es el grupo de alabanza fuerza de Cristo ahí para que tú mismo puedas estar ahí en la presencia del Señor verdad en la presencia del Señor entonces esos son los esos son los esos son los hermanos que van a estar ahí el día de mañana la dirección es anote para todos los hermanos que viven en Dallas Fort Worth en el Metroplex completamente gratis 806 North N punto Washington Street Kaufman Texas 7514 salón parroquial no se lo pierda las puertas abren abrimos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde te esperamos y que no vayas a decir de que no que no no lo escuchaste ahí mismo se está grabándose y todas las hermanos y hermanas que viven en el Metroplex en Dallas Fort Worth y circunvecinos pueden llegar a este congreso ahí está la dirección es 806 N punto Washington Street Kaufman Street Kaufman Texas 75 114 no se lo pierda congreso de parejas puede llamar también a los teléfonos puede llamar a los teléfonos para los al 817 972 598 5718 puede llamar al teléfono también 817 437 79 18 y el teléfono 903 851 6294 hay 3 teléfonos se lo voy a repetir despacito 972 598 57 18 y el 903 851 6284 y el último el 817 437 79 18 Federación Carismática de Dallas te invita a este primer congreso de mujeres nada menos que tenemos ya a la víspera ahí en el día de los enamorados el 14 de febrero que mejor van a haber buenas sorpresas van a haber buenos regalos y completamente gratis solamente tienes que agarrar su biblia y agarrar su carro y irse hasta allá ahí te esperamos mi querido hermano mañana abrimos las puertas a las 8 de la mañana entonces ahí estamos y ahí te queremos ver y muchas gracias y esperamos verte para abrazarte y darte la mano bueno pues nos quedan ahora en nuestro programa nos quedan todavía nos quedan 5 minutos y ya está el hermano el hermano Oscar Osorio ya está en pantalla muy buenas noches hermanito Oscar que tal como están como sigue como ha estado que la paz del señor esté con ustedes queridos hermanos y hermanas me siento gozoso bien por gracia de Dios con vida y con fe para animarles a ustedes a seguir llevando la buena nueva de nuestro señor Jesucristo y que bueno que bueno escuchar esos anuncios de eventos de jornadas para matrimonios congresos para mujeres es que la la iglesia está siempre movida por el Espíritu Santo y nos lleva a la novedad de la gracia de Dios así que un abrazo a la distancia a ustedes dos querida pareja y a los hermanos que nos están viendo y escuchando bueno muy buenas noches un placer un gusto una gracia de Dios de tenerlo usted aquí en la pantalla nuevamente verdad qué bueno con ese tema que nos trae hoy esta noche a nosotros y hoy para todo ese pueblo de Latinoamérica Centroamérica y toda la América Latina Estados Unidos que ese tema es la obediencia a la palabra de Dios tenemos que escuchar ahí vamos a orar con el hermano Oscar para que él entre ya en materia en el tema y yo me gustaría que a todos los hermanos que se encuentran en su casa levanten su mano hacia él para que el Señor lo llene y lo llene como siempre lo ha llenado amado Dios Padre Todopoderoso te adoramos te bendecimos hoy tenemos la oportunidad que has llamado a tu hijo Oscar para traer este tema la obediencia a la palabra de Dios llénalo profundamente Señor con todo tu espíritu a ti mamá María protéjalo con tu manto sacrosanto y a San Miguel San Rafael San Gabriel guárdalo y protéjalo de toda situación todo esto Padre te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén que bueno cuando cuando me pidieron ustedes el tema hablar de la obediencia a la palabra de Dios es hablar de manera concreta en el sentido de que si Dios me habla si Dios me ha dado o le ha dado a la iglesia o a través de la iglesia nos ha dado la palabra su palabra nosotros necesitamos aprender entender que en el camino de la fe la obediencia es fundamental es sustancial es importante la obediencia a la palabra de Dios es la reflexión que hoy comparto con ustedes para que juntos podamos discernir la Sagrada Escritura bien lo dice ahí el texto del Salmo 119 no para para mis pasos tu palabra es una lámpara una luz en mi sendero para pero para que esta palabra sea lámpara y sea luz en nuestra vida necesitamos obedecerla necesitamos asumirla porque mire uno de los desafíos grandes que tenemos en este siglo 21 es no solamente leer la palabra no solamente es meditar la palabra no solamente es escuchar la palabra sino asumirla acogerla y uno de los ejemplos maravillosos de la Virgen María la Virgen María cuando está en esa experiencia de la Anunciación y si usted tiene una Biblia ahí busque rápidamente San Lucas capítulo 1 versículo 38 cuando el ángel le ha revelado a la Virgen María todo el proyecto de Dios la Virgen María dice al final he aquí la esclava del Señor y agrega hágase en mí según tu palabra fíjese bien cómo María revela disponibilidad a la palabra he aquí la esclava del Señor o sea me someto al señorío de mi Dios me someto él es mi dueño maravilloso pero luego María dice hágase en mí hágase en mí según tu palabra yo creo que cuando uno medita la palabra de Dios deberíamos de tener ese sentido de hágase en mí esto que estoy leyendo esto que estoy escuchando esto que estoy meditando esto que se me está predicando esto que el sacerdote o el diácono en la humilía me está compartiendo desde la palabra de Dios yo debería de decir continuamente Señor hágase en mí hágase en mí y ese es un acto de fe y de valentía es como aquel cuento de unas ranas que vivían en un pozo de agua y cada vez que tiraban el balde o el instrumento para sacar agua las ranas más viejas decían péguense a la pared péguense a la pared péguense a la pared y todas las ranas tenían que pegarse a la pared pero un día tiraron el balde y dijeron las ranas mayores péguense a la pared péguense a la pared pero hubo una ranita que dijo pero por qué por qué hay que pegarse a la pared y todas las ranas vieron a la ranita que era la única que cuestionaba y le dijeron porque nosotros lo decimos y la ranita se pegó a la pared tiraron una vez el balde y otra vez las ranas dijeron péguense a la pared péguense a la pared pero la rana volvió a preguntar pero por qué por qué denme una razón por qué me tengo que pegar a la pared y una de las ranas le dice ¿sabes qué? es que si entras en el balde o el balde te agarra te va a llevar a ese mundo allá arriba y ese mundo es de muerte ese mundo es hostil ese mundo es destructor ese mundo es horrible la ranita quedó viendo a la otra rana y le dijo ¿y tú cómo lo sabes? ¿cómo sabes que ese mundo allá arriba es de muerte hostil horrible? ¿cómo lo sabes? ¿alguna vez has subido tú? no no pero y entonces ¿cómo lo sabes? y la rana le dijo es que mis padres me lo dijeron y tus padres ¿alguno de ellos subió? no tampoco y entonces ¿cómo tus padres sabían que ese mundo allá arriba era así como lo que ustedes dicen? ah porque nuestros abuelos nos lo dijeron un día tiraron el balde y adivine que hizo la ranita se metió al balde todas las ranas el escándalo de las ranas era que la ranita se iba y ahí va a un mundo de muerte de destrucción y bájate tírate pero la ranita no les hizo caso pasaron un mes dos meses seis meses y un día tiraron el balde y adivine quién iba dentro del balde la ranita la ranita ya muy muy grande ya hasta corte hermosota le dice oiga ese mundo allá arriba es hermoso ese mundo allá arriba hay lagunas hay una diversidad de insectos hay unos unos sapos guapísimos cuando uno vive la fe uno se da cuenta que la palabra es como ese balde que te subes a ella que la asumes y te lleva a una vida diferente a una nueva vida a una experiencia maravillosa lindísima pero siempre en la iglesia hay personas como esas ranas que se pegan a la pared no yo soy católico a mi manera yo voy a vivir mi fe así no le hago mal a nadie no pero para qué confesarme no yo no le hago mal a nadie voy a misa los domingos hasta doy ofrenda pero no conocen la palabra maría dice hágase en mí según tu palabra porque maría llega a decir eso porque ha escuchado con el corazón la palabra de dios a través del ángel y eso es importante catecismo de la iglesia católica en el numeral 2653 anótelo para que lo busque en su catecismo y si no tiene catecismo ya sea lo puede comprar o lo baja del internet en documento pdf catecismo 2653 el numeral la iglesia en su catequesis en su enseñanza nos dice lo siguiente la iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles hago un alto aquí dice a todos los fieles no dice solo para los sacerdotes los diáconos las religiosas no dice a todos sus fieles o sea a todos los bautizados todos los bautizados dice recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la escritura para que adquieran la ciencia suprema de jesucristo recuerden que a la lectura de la sagrada escritura dirá el catecismo de la iglesia debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de dios con el hombre pues a dios hablamos cuando oramos escuche bien esta frase a dios hablamos cuando oramos a dios escuchamos cuando leemos sus palabras esa es una frase de san ambrosio he leído el catecismo numeral 2653 cuál es nuestra actitud ante la palabra o cuál debería de ser nuestra actitud ante la palabra en primer lugar una actitud de silencio una actitud de prestar atención una actitud de apertura es dios quien me está hablando es el señor quizás yo tengo la biblia en la mano y la he abierto quizás estoy escuchando el audio de alguien que me comparte el mensaje quizás del evangelio del día una reflexión pero la clave en todo esto es mi actitud mi apertura mi interés por no solamente escuchar la palabra de dios sino de ese escucha llevarla a la vida asumirla en nuestra vida fíjese que el papa francisco dijo una frase muy hermosa que se la voy a leer a continuación la voy a compartir con ustedes dice queridos amigos la familia está viva si está unida en la oración la familia es fuerte si redescubre la palabra de dios y el valor providencial de todas sus promesas la familia es generosa y construye la historia si permanece abierta a la vida si no discrimina y sirve a los más débiles y necesitados si no deja de ofrecer al mundo el pan de la caridad y el vino de la fraternidad el papa francisco nos hace ver que estamos llamados a redescubrir la palabra de dios el valor providencial de todas las promesas que contiene la palabra de dios por eso queridos amigos y amigas como católicos nosotros debemos de adentrarnos al mundo de la biblia al mundo del estudio al mundo de la lectura al mundo de la reflexión una de las experiencias muy antiguas a nivel de la oración bíblica es la lectio divina la lectura reflexiva de la palabra de dios por lo tanto cada uno de nosotros necesitamos saber entender que ante la palabra de dios ante ese anuncio ante lo que estoy leyendo ante lo que estoy escuchando porque se me está predicando la palabra yo debo de tomar tres actitudes por decir así número uno acoger la palabra debo de acoger la palabra como la virgen maría la virgen maría con una docilidad tremenda acepta la palabra acoge la palabra y lo primero acoger la palabra esta palabra que me dice a mí cómo la puedo llevar a mi vida cómo la puedo asumir en mi existencia acoger la palabra número dos meditar la palabra meditar la palabra los biblicas hablan de rumiar la palabra rumiar es masticar es adentrarme porque porque si no no medito la palabra no la voy a obedecer no la voy a obedecer acojo la palabra luego medito la palabra por ejemplo si el señor dice amense los unos a los otros yo tengo que meditar esto que me está diciendo la palabra como lo estoy viviendo como lo estoy asumiendo como lo estoy lo estoy revelando a los demás lo pongo en práctica o creo que esa palabra es para otros fíjense bien que ya pronto vamos a empezar cuaresma ya la otra semana próximo miércoles vamos a empezar cuaresma y es el 14 de febrero iniciamos con el miércoles de ceniza el 14 de febrero pero qué lindo lindo el día no es litúrgico del amor y la amistad eso es más comercial pero litúrgicamente hablando miércoles 14 no es el día del amor y la amistad es el día miércoles de ceniza entonces si me van a asignar en la frente y quizás quizás me van a decir la fórmula cree y conviértete en el evangelio o del polvo eres y en polvo te convertirás yo debo de asumir esa palabra que se me está diciendo al momento de asignarme como una verdad tan profunda y verdadera que me considero necesitado de conversión que considero necesitado de una nueva vida y esa conversión y esa nueva vida me la da Jesucristo me la da Jesucristo entonces en la medida que yo tengo cercanía a la palabra en la medida que yo reflexiono en la medida que lo hago desde una desde una experiencia basada en humildad como la Virgen María entonces yo soy capaz de decir también hágase bien empiezo una experiencia de docilidad y cuál es el último aspecto ante la palabra ya mencioné dos mencioné en primer lugar acoger la palabra lo que hace María acoge la palabra irá por decir así acoge a Cristo San Agustín dirá que la Virgen María antes de acoger a Cristo en su vientre lo acogió en su corazón entonces lo primero es acoger la palabra y acoger la palabra es acoger a Cristo segundo meditar y tercero poner por obra la palabra poner por obra la palabra es llevarlo a la práctica San Juan el apóstol más joven si usted lee el Evangelio de Juan y las cartas de San Juan Juan se va a centrar mucho en el tema del amor y hay una cuestionante cuando dice San Juan pero tú como dices amar a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien ves entonces aplicando el tercer aspecto poner en práctica poner por obra la palabra es el mandamiento del amor es el imperativo a ponerlo en práctica todos los días en toda situación ante toda persona mi deber es amar mi deber es amar entonces tengo que poner en práctica desde mi dolor mi frustración mis heridas pero como asumo la palabra de Dios como verdad pues esta palabra la hago mía y la llevo a la práctica la palabra de Dios no me va a incitar a la venganza no me va a incitar a mentir no me va a incitar a la infidelidad a la amargura no entonces poner en práctica la palabra de Dios es llevarla a la vida llevarla a la vida para que otros otros vivan esa experiencia maravillosa y quiero que vayamos a un texto en el Nuevo Testamento ojalá que usted tenga una Biblia ahí a mano la carta de Santiago la carta católica de Santiago capítulo 1 vamos a leer del versículo 21 al 25 Santiago capítulo 1 versículo 21 al 25 preste atención preste mucha atención dice el texto por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban escuchen bien esto y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla pues engañarían a sí mismos versículo 23 el que escucha la palabra y no la practica repito esa frase el que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se mira en el espejo pero apenas se mira se iba y se olvidaba de cómo era todo lo contrario el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella no como oyente olvidadizo sino como activo cumplidor éste será dichoso al practicarla palabra de Dios te alabamos Señor algunos aspectos hermosos del texto en primer lugar la palabra del Señor hay que recibirla con humildad con sencillez una persona soberbia una persona prepotente no tiene la capacidad de recibir la palabra de Dios porque impera más su palabra impera más su opinión impera más su punto de vista luego también dice Santiago y aquí nos lleva a esa parábola del sembrador ¿se recuerda? porque dice Santiago que aquellos que hemos recibido con sencillez la palabra sembrada en ustedes dice dice Santiago sembrada en ustedes ¿quién siembra la palabra en nuestra vida? la iglesia la iglesia es la sembradora de la palabra las comunidades católicas los movimientos apostólicos las comunidades eclesiales de base las acciones pastorales todas llevan el sentido de sembrar la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros yo estoy compartiendo con ustedes la palabra ¿por qué? porque la santa madre iglesia la sembró en mi vida hace más de 40 años perseverando en la fe entonces la iglesia está llamada a sembrar la palabra por eso cuando vamos a la eucaristía en esos dos momentos maravillosos de la eucaristía la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística la primera liturgia se nos es dada para eso para que la palabra sea sembrada en nuestra vida tengamos la capacidad de acogerla de meditarla y luego en la liturgia eucarística nos complementamos con el cuerpo y la sangre de Cristo nos hemos alimentado de la palabra y nos alimentamos del cuerpo y la sangre para que para llevar el último elemento poner por obra la palabra cuando el sacerdote nos dice al final de la eucaristía y ahora pueden ir en paz es un envío nos envía al mundo a anunciarla nos envía al mundo a poner en práctica lo que hemos celebrado por eso nosotros necesitamos saber entender el valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida a tal grado que Santiago dice que la palabra de Dios tiene poder para salvarnos tiene poder para salvarnos es lindo el ejemplo de de Levi cobrador de impuesto Mateo que le bastó una palabra de Jesús para salvarse una palabra una palabra le llevó a renunciar a su vida una palabra le motivó a empezar un camino de conversión una palabra le llevó a una vida de discípulo de Cristo una palabra le llevó a ser apóstol de Cristo y una palabra de Jesús le llevó a evangelizar no le voy a decir el evangelio usted búsquelo allí sobre la conversión de Levi que hay un hay un elemento riquísimo en ese texto porque Jesús le dice solamente sígueme el hombre se levanta y lo sigue pero fíjese bien que luego el texto dirá que Levi organizó un banquete para Jesucristo pero los invitados que estaban allí eran los cobradores de impuestos o sea es como que Levi dijo esto que yo estoy viviendo esto que con una sola palabra me transforma me trastoca la vida y estoy caminando con este Jesucristo con este hijo de Dios que me ha dado la vida que no me ha juzgado que no me ha condenado que no me ha visto mal sino que me ha visto con misericordia que me ha hablado con dulzura que me ha conquistado el corazón yo también quiero que aquellos que también cobran impuestos tengan la experiencia que yo tengo eso es poner por obra la palabra entonces la palabra tiene poder salvador luego el versículo 22 dirá algo muy lindo dirá a Santiago pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla yo creo que ese es el dilema que tenemos muchos nos gusta oír hoy en día somos borbandeados o sea nos mandan tantos tantos mensajes reflexiones del evangelio del día por el whatsapp por las redes sociales por estos medios y tenemos tanta palabra tanta palabra que que lo que nos hace falta es seguir el consejo de Santiago pongan por obra la palabra y no se conformen con oírla con qué te estás conformando te estás conformando simplemente con oír la palabra y no lo llevas a la vida no la pones en práctica no la asumes en tu existencia es que oír la palabra es fácil oír la palabra es lo más fácil que es lo más complejo asumir la palabra llevarla a la vida y ese es el desafío que tenemos no basta con oír la palabra y aquí Santiago entonces nos dice algo dice se engañarían a sí mismos mire usted cuánta gente está engañada en sí misma en iglesia si van a misa el domingo pero siguen chismeando siguen visitando brujos siguen creyendo en el horóscopo siguen haciendo negocios medio raros siguen emborrachándose siguen en su mundo de lujuria se engañan a sí mismos y por eso Santiago dice en el versículo 23 que escucha la palabra y no la practiques como aquel hombre que se mira en el espejo y apenas deja de verse ya se olvida como es tengo un buen amigo sacerdote que cuando especialmente los domingos antes del Opinia hace una pregunta y la pregunta es sencilla y dice a ver cuál es el salmo responsorial que hemos respondido en el salmo y la gente se queda viendo los unos a los otros porque por eso porque no prestamos atención porque decimos por repetimos por repetir decir por decir y nos hace falta esto y nos está diciendo claros la carta de Santiago me engaño a mí mismo no dejo que la palabra penetre en mi vida porque no no estoy dispuesto porque no me interesa me interesa estar presente esto me refiero a la Eucaristía o si tú estás en el grupo oración alguna como una iglesia si voy pero mi corazón tiene que ir primeramente abierto decidido recibir con sencilla la palabra de Dios creo que es lo primero que tenemos que hacer fijar nuestra atención en la palabra qué es lo que esta palabra me quiere decir a mí a qué me invita a qué me exhorta esta palabra cómo yo puedo asumir esta palabra y cómo puedo revelarla en mi casa en mi trabajo en la comunidad eclesial cómo en la carta a los hebreos el capítulo 4 hay dos versículos muy claros muy fuertes a la vez hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13 dice que la palabra penetra hasta las fronteras del alma y el espíritu hasta las junturas y médulas y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón palabra de Dios la palabra penetra penetra toda la vida penetra la mente el corazón penetra los sentimientos las emociones penetra nuestra existencia y es ahí donde uno uno tiene que reflexionar qué tanto he dejado penetrar esta palabra en mi vida qué tanto ha penetrado en mi relación matrimonial qué tanto ha penetrado esta palabra en mi rol como papá como mamá como esposo o esposa qué tanto dejo penetrar esta palabra en relación con mi prójimo con mi jefe que me hace la vida de cuadritos con mi suegra mi suegro con el yerno la nuera o sea cómo dejo que esta palabra penetre para que me provoque amor para que me provoque justicia para que me promueva a la solidaridad a la generosidad a la lealtad cómo puedo yo dejar que esta palabra penetre y me lleve a una vida basada en humildad en sencillez San Gregorio Magno un santo de la iglesia dice la siguiente frase y aquí la tengo anotada para compartirla con usted una carta de Dios omnipotente a su criatura en ella se aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios o sea esta palabra es una carta este libro no cayó del cielo así no la iglesia discernió especialmente el Nuevo Testamento en los los libros los evangelios los componentes del Nuevo Testamento y miramos nosotros algo si esta es una carta de Dios a usted y a mí ¿qué nos querrá decir el Señor? ¿a qué nos invita el Señor? ¿a qué nos promueve la palabra de este Dios que es amor? es un Dios que te ama te ama tal como tú eres te ama y es lo primero que revela la palabra es eso la intención de Dios a través de su palabra es revelar su amor es revelarnos lo dirá San Juan de una manera tan clara tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo entonces ese sentido cada vez que yo y tú cada vez que ambos nos acerquemos a la palabra es darme cuenta que es una carta de amor es darme cuenta que es el Señor el que me está hablando es darme cuenta que no es un simple libro ¿no? y que esa palabra muchas veces me va a confrontar hasta va a llegar a cuestionarme y que quizás después de meditar la palabra voy a tener que salir corriendo a buscar un sacerdote para confesarme o buscar a alguien para pedirle perdón o empezar a a vivir más profundamente esa esa metanoía que produce la meditación de la palabra la reflexión la metanoía es esa conversión esa conversión porque ojo con esto si tú lees la palabra y no hay conversión en ti eso es como estar leyendo un libro de historia pero mi amigo mi amiga el Espíritu Santo es el que hace comprensible la palabra de Dios en nuestra vida mira muchas personas ante la palabra de Dios ante una Biblia por ejemplo la toman como libro de historia o como libro de geografía pero cuando tú tomas la palabra de Dios como palabra de Dios palabra de tu Padre Eterno cuando tomamos la palabra de Jesucristo y esta palabra de Jesús mi Señor mi Kirios mi dueño de todo me tengo que abrir es que no hay otro camino me tengo que abrir a esta palabra y cuando me abra la palabra cuando la cojo después de haberla meditado me lleva a que a algo sencillo a morir a mí mismo a morir a mí mismo imagínate que la palabra dice por ejemplo ora por tus enemigos escucha bien ora por tus enemigos yo no sé si tú tienes a alguien que lo catalogas como enemigo pero a veces en la misma familia hay roces en las mismas comunidades católicas hay un roce hay una crispación un enojo una molestia una mala interpretación y ya mantengo distancia con la persona ya no le hablo como antes ya no le estás colocando como enemigo y que dice la palabra tienes que orar por esa persona tienes que amar a esa persona por eso es que es que asumir la palabra obedecer la palabra es morir a uno mismo es morir a uno mismo y ese es el camino de la fe el camino de la fe es morir es morir para vivir en Cristo es morir para que Cristo la gracia de Cristo resplandezca en nuestra vida el Espíritu Santo es el que nos va llevando a comprender y a poner en práctica la palabra por eso siempre 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 cuando vayamos a la Eucaristía cuando estemos en el grupo oración cuando estemos en la comunidad cuando estemos con la Biblia en nuestra mano cuando estemos escuchando un mensaje una reflexión de la palabra de Dios corramos pronto e invitamos al Espíritu Santo y dígamosle ven Espíritu Santo dame sabiduría dame un corazón atento dispuesto como el de la Virgen para que esto que voy a recibir se encarne en mí se adentre en mí y puede entonces gozosamente llevarlo a la vida ponerlo en práctica mira bien como 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 Jesús dirá algo y el evangelista San Juan en el capítulo 14 versículo 23 tome en cuenta algo San Juan capítulo 14 versículo 23 dice Jesús respondió si alguien me ama a ver cuántos de nosotros amamos a Jesucristo si estuviéramos en una asamblea si estuviéramos viéndonos todos nosotros no a través de nuestras cámaras y todo esto pues cuántos de nosotros todos haríamos un signo no yo 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 amo a Jesucristo pero mira bien como dice Jesús si si alguien me ama guardará mis palabras y mi padre lo amará entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él palabra del Señor cuál es la condicionante para que el Señor junto con el Padre more en ti y more en mí cuál es ir a la iglesia danzar cantar simplemente simplemente dice Jesús guardar mis palabras y guardar la palabra no es esconderla yo aquí estoy en un escritorio no es abrir la gaveta del escritorio y meter la Biblia no guardar la palabra es asumirla es apropiarme de esta palabra porque si la palabra me dice amar yo tengo que amar debo de amar si la palabra me lleva y me habla del perdón yo debo de perdonar si la palabra me invita a ser solidario tengo que ser solidario si la palabra me invita a servir pues voy a servir o sea guardar la palabra es asumir la palabra qué tan obedientes somos nosotros ante la palabra y a veces nos atrevemos a decir a hacer algo no sé si a usted le pasa esta porción de la palabra si la guardo pero esta no me agrada no me agrada no me agrada guardar esa porción porque esa porción me exhorta a morir a mí mismo porque esa porción ay como que me genera un poco de complicación y esto tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales tiene que ver mucho en el mundo de los vicios imagínate tú un marido que lea esa porción del texto de San Pedro que dice maridos traten a su esposa como vaso frágil así lo dice el texto bíblico si yo amo a Jesucristo como esposo mi esposa se llama Rebeca tenemos 38 años de matrimonio he tratado al máximo de vivir este texto trata a tu esposa como vaso frágil ¿sabe qué significa eso? con delicadeza con ternura con suavidad pero no solamente a nivel físico a nivel verbal en todas nuestras acciones imagínate tú que tal vez tú estás en tu grupo de oración sirves en la parroquia en el movimiento X o Y Y o Z no sé tu comunidad eclesial de base y te confrontas a la palabra porque te dice tú como esposo ¿cómo estás tratando a tu mujer? ¿le tratas como vaso frágil o le gritas con más pereza? pero amo a Jesucristo estoy en el coro soy ministro de la comunión soy parte del equipo de liturgia soy catequista soy delegado de la palabra coordino un grupo de oración soy responsable de esto pero cuando ya la palabra te está diciendo ok sí, está bien ¿cómo tratas a tu esposa? o viceversa ¿cómo tratas tú a tu esposo? si alguien me ama guardará mis palabras o sea acogerá la palabra y la va a poner en práctica por eso siempre se insiste que la conversión es un proceso es un proceso estoy hablando mucho de la palabra obediencia la palabra obediencia etimológicamente hablando el origen de la palabra obediencia significa dar escucha o sea dar escucha significa efectuar llevar a cabo aquello que he escuchado aquello que he recibido o sea si yo tengo la palabra si guardo la palabra pues la cojo la llevo a la práctica la hago vida en la vida pero jesús nos da un señalamiento muy claro san lucas capítulo 6 versículo 46 san lucas capítulo 6 versículo 46 presta atención lo leo a continuación ¿por qué me llaman señor señor y no hacen lo que digo palabra palabra del señor ¿por qué me llaman señor señor y no hacen lo que digo? mira insisto en esto y lo diré así no permitas que tus emociones entorpezcan el plan de Dios para tu vida no permitas eso el camino de la fe es un camino no emocional la fe no es una emoción la fe es una virtud y toda virtud se tiene que cultivar y para cultivar la virtud debo de tener interés debo de tener convicción debe de haber voluntad propia y ante esta palabra que he compartido contigo la última el texto Lucas 6 46 ¿por qué me dices señor señor y no haces lo que yo te digo? ¿por qué sigues odiando? ¿por qué sigues renegando? ¿por qué sigues creando conflicto en la comunidad en la parroquia en tu grupo en tu propia familia? ¿por qué? si rezas el rosario rezas el rosario la divina misericordia si eres amigo del padre fulano del del predicador sutano la predicadora sutana del cantante no sé que lo ha acogido quizás hasta en tu casa pero pero ¿por qué no haces lo que el señor te dice? ¿por qué? ¿por qué no somos capaces de entender que el más grande distintivo de un cristiano católico es aprender a amar como Cristo aprender a amar como Cristo ¿por qué rechazas a las personas? ¿por qué les criticas? ¿por qué les juzgas? ¿cómo trató Jesucristo a los pecadores? ¿cómo los trató? misericordia les exhortó les hizo un llamado profundo al arrepentimiento les escuchó platicó con ellos ¿cómo trató Jesucristo a los fariseos? con misericordia y en esa misericordia les hizo ver los errores y en esa misericordia les señaló muchas cosas igualmente pasa contigo igualmente pasa conmigo entonces la palabra de Dios nos orienta al modo de la vida de hijos e hijas de Dios no hay otra forma no hay otra forma si tú quieres vivir tu vocación cristiana asumir la vivencia de tu bautismo tienes que asumir la palabra como elemento primario pero no tu palabra pero no la palabra del mundo la palabra de Dios la palabra de Dios esa es la primera palabra que tenemos que asumir la palabra de Dios todo todo aquello que vaya contra la palabra de Dios no viene de Dios no viene de Dios y es ahí donde cada uno de nosotros necesitamos revisar un poco nuestra manera de vivir nuestra fe la forma como estamos llevando nuestra fe la manera como estamos nosotros viviendo nuestra fe como como la estoy viviendo en consonancia por supuesto por lógica a la palabra de Dios en el evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 34 anótelo San Juan capítulo 4 versículo 34 dice mi alimento mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra palabra del Señor mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado yo creo que ante la palabra nosotros debemos de tener ese interés ese interés hacer la voluntad hacer la voluntad del Padre someterme y Jesús dice es mi alimento usted sabe cuál es la función del alimento en el cuerpo darle energía darle vida qué tanto nos alimentamos nosotros de la palabra de Dios qué tanto valor le damos a este alimento espiritual cuando vamos a la Eucaristía llegamos a tiempo antes de la liturgia de la palabra y si llegamos antes de la de la de iniciar la Eucaristía cuál es nuestra actitud estar viendo para un lado para otro a ver por qué no nos vamos ante Jesús agramentado si es que hay capilla de Santísimo ahí en tu parroquia ahí en el templo por qué no no tomas el sábado por la noche o antes de ir a la Eucaristía y medita la liturgia de la palabra del día domingo o sea hay forma de enriquecer nuestra vida desde la palabra de Dios el catecismo a la iglesia católica en el numeral 144 dice lo siguiente obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada repito esta frase catecismo numeral 144 obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada porque su verdad está garantizada por Dios la verdad misma de esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura la Virgen María es la realización más perfecta de la misma que el lindo numeral 144 del catecismo en la iglesia católica María es la realización más perfecta de la obediencia a la palabra y ponen el ejemplo por supuesto de Abraham el padre de la fe la obediencia de fe que eso nos habla el catecismo en la iglesia católica ante la palabra es obediencia de fe es ante todo la la decisión de cumplir en todo la voluntad de Dios de cumplir en todo la voluntad de Dios me someto muero a mí mismo lo que les he compartido anteriormente ¿cómo puedes tú agradar al Señor? escúchame la pregunta que te acabo de hacer ¿cómo crees tú que puedes agradar al Señor? la respuesta es sencilla es simple obedece obedece obedecer a Dios es esencial para agradarle obedece asume la obediencia ten ese propósito de obedecer de someter tu vida a la palabra de Dios aunque te duela te cueste pero pero pide el auxilio del Espíritu Santo que venga tu auxilio en tu socorro y Él te dará y te va a iluminar maravillosamente en mi caminar en la fe la palabra ha sido una herramienta maravillosa no solamente porque la predico no porque el buen predicador la buena predicadora no es aquel hombre aquella mujer que habla de Dios el buen predicador la buena predicadora es aquella que deja que Dios le hable a sí mismo eso es lo primero escuchar afinar el oído dejar que Dios conquiste mi corazón yo nunca había tenido una Biblia en la mano cuando empecé a ir con mi novia hoy mi esposa de 38 años ahí fui conociendo a Cristo a través de la Escritura me educaron en mi comunidad a llevar una Biblia a la asamblea me educaron en la comunidad a recibir cursos de Biblia me educaron en la comunidad a tener momentos de interiorización a la luz de la palabra a hacer lectio divina a estar ante Jesús sacramentado con la Biblia en la mano y dejar que la palabra penetre en la vida es lindo es hermoso por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es el pan de cada día es el alimento que cimienta y perfecciona nuestra vida de creyentes sin palabra de Dios lo que más va a haber va a ser ignorancia pero la palabra viene a iluminar lámpara esa mis pies tu palabra pues la palabra viene a iluminarnos antes de de mi encuentro con Cristo me acuerdo que mi madre me regaló una Biblia de esta traducción Dios habla hoy y yo la empecé a leer de la primera página a la última creo que me leí casi todo el Antiguo Testamento y yo quedaba asombrado y decía caray que tanta muerte hay en este libro que tanta guerra que tanta destrucción pero como no llegué al Nuevo Testamento quedé medio confundido de ese Dios de amor y por eso fui entendiendo la palabra de Dios cuando tuve mi encuentro personal con Jesucristo mi encuentro personal con Jesucristo fue en 1982 un febrero de 1982 y dos minutos de hace poco ¿verdad? y la palabra no por arte de magia al meditarla y todo el Señor me ha ido transformando no no soy el mejor cristiano no soy el primer pecador que tengo que buscar a mi confesor para hacerlo continuamente pero cuando dejas que el Espíritu Santo fluye en ti renueva tu mente y tu corazón te libera de las ataduras y la palabra empieza a revelarse a mostrarse así que queridos hermanos y hermanas piensa un momento ahí donde tú me estás viendo y escuchando ¿realmente estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿qué importancia le das tú a la palabra de Dios? de esos tres tres aspectos que les he mencionado de acoger la palabra meditar la palabra poner por obra la palabra ¿cómo estás tú? en cada uno de esos quizás tendríamos que guardar silencio meditar y quizás ante Jesús sacramentado aprovechar este encuentro de hoy que sea como un encuentro preparativo también igualmente las próximas eucaristías para iniciar el miércoles de ceniza la próxima semana una experiencia de salvación una experiencia maravillosa quiero orar por ti en este momento ahí donde tú estás si te es posible cierra tus ojos siempre tengo esta cruz aquí en mi escritorio este es mi mi lugar de oración este es mi lugar de encuentro con el Señor y a través de este medio también brindo apoyo personas matrimonios y familias oramos en este momento de manera breve padre te damos gracias por esta palabra te damos gracias señor por estos hermanos que hacen posible esta transmisión te damos gracias padre en el nombre de jesucristo porque hoy nos invitas a acoger tu palabra meditar tu palabra y poner en práctica tu palabra dios danos la gracia de recibir tu palabra con sencillez tú que has venido a sembrar la salvación a nuestra vida enséñanos a poner por obra esta palabra que día a día recibimos que día a día se nos proclama desde la iglesia no queremos señor conformarnos solamente con escuchar la palabra queremos asumir esta palabra como la virgen maría señor también nosotros queremos decirte hágase en mí según tu palabra hágase hágase en mi vida en mi matrimonio en la vida de mis hijos en la vida de mi trabajo en la vida del ministerio del apostolado en nuestra comunidad hágase según tu palabra gracias madre por acompañarnos por interceder que seamos capaces de vivir siempre en esa disponibilidad de someternos plena y totalmente a la palabra de tu hijo jesucristo que vive reina y señorea por los siglos de los siglos amén bendiciones bendiciones hermano que buena palabra es la palabra como usted decía la obediencia a la palabra es morir en sí mismo para vivir en cristo jesús ahí es la esencia tenemos que tenemos que tenemos que morir a sí mismo y eso es donde nos cuesta el ser humano pero esperamos en dios de que hermano y esta palabra te haya tocado el hermano óscar llevando este mensaje ya a una semana antes de entrar en cuaresma para que puedas cambiar tu vida ahí tiene este mensaje y todo verdad tienes que guardar la palabra a sí mismo porque la palabra para que la palabra nos conforte siempre verdad qué buen mensaje hermano me gustaría hermano como usted dijo algo ahorita que nos dice rápido me gustaría que se explicara los hermanos si algún hermano necesitara como algo un consejo o algo de cualquier parte de México donde están explicando de Colombia donde sea cómo pueden hacer para contactarlo con usted muy bien están las redes sociales mi facebook verdad óscar osorio predicador laico católico así me puede encontrar oscar osorio punto hn también hay un número telefónico el 504 33 51 23 93 lo repito 504 33 51 23 93 lo que lo que hago lo que hago es trabajar mucho yo estudié con una universidad de España para brindar procesos de acompañamiento a personas de manera individual a matrimonios y familias que están en crisis todo eso lo hago lo hago a través del zoom a través de manera virtual presencial no solamente virtual y sé que como me estoy dirigiendo a personas fuera de mi país entonces pues pues yo lo hacemos virtualmente no ahí pueden contactar a ese número que les acabo de compartir 504 33 51 23 93 ahí me escriben vía whatsapp y nos ponemos de acuerdo he atendido personas de México he atendido personas que están en Alemania en España en Estados Unidos verdad entonces pues pues Dios nos da la gracia de servir de esa manera el teléfono que nos dio hermano es de Honduras verdad de Honduras correcto área de Honduras exacto por eso es 504 área de Honduras área de Honduras bueno ahí están ahí están los hermanos y ahorita que nosotros también acá pues en Talas también tenemos este este primer encuentro de matrimonios para el día de mañana en la cual yo creo que de ahí muchos hermanos están escuchando y yo creo de que van a contactar con usted para muchas cosas muchas situaciones y todo que hay en familia para ver de qué manera ellos pueden encontrarse a sí mismos encontrarse con su pareja bien verdad porque siempre hay conflictos siempre eso es así eso es normal o sea uno de los aspectos lindísimos del matrimonio no es aprender a pelearnos es aprender a conocernos aprender a entender que mi cónyuge no es mi enemigo que mi cónyuge es mi complemento entonces aprender a enriquecer yo siempre digo la relación matrimonial es una relación en construcción día a día momento así como ustedes dos que los miro muy contentos muy felices muy sonrientes que en algún momento hay algún rocecito porque Reinaldo está medio duro quizás o tú mujer pero pero eso es lo lindo lo lindo es cómo el señor nos permite conocernos a dos seres humanos para aprender a amarnos y si incluimos en la relación a Jesucristo querido hermano hay victoria hay victoria unir esas diferencias en la palabra de Dios que nos conecta con la fe y la obediencia exactamente las promesas de Dios están condicionadas a que sigan las instrucciones que él te da sí así es porque la la Biblia viene siendo como como el manual para la vida así así como cuando alguien compra que te digo yo compras un carro nuevo compras una refrigeradora nueva un electrodoméstico nuevo te trae el manual te trae el manual pues el señor nos ha dado a través de la iglesia el manual de la vida que es la Sagrada Escritura amén ahí están todas las instrucciones ahí están todos los mandatos ahí está todo ahí están todos los mandatos bueno pues mi hermano pues que un gusto es un verdaderamente un gusto de tenerlo volverlo a haber tenido la oportunidad que Dios nos da de tenerlo acá y el hermano Oscar se está dirigiendo pues a toda América Latina Estados Unidos nos están escuchando en España nos están escuchando en Israel en fin en muchos lugares y entonces hasta ahí ahí tienen el teléfono que dio el hermano pero cualquier pregunta cualquier que tengan una consulta o tienen algo pues entonces ahí está el hermano que con muchísimo gusto puede hacerles puede llevar a cabo todas estas clínicas y todo esto todas estas conferencias y todo virtuales ¿verdad? y lo bueno que queda que queda grabado y para que también lo puedan seguir escuchando lo puedan transmitir a otras personas y de ahí cuando tú lo escuches y mira que alguien tiene una situación bastante difícil pues ahí está el hermano Oscar ahí mismo un catracho completo ahí mismo en Honduras que ahí está dispuesto a las 24 horas a trabajar para Cristo así es a eso me llamó el Señor este es el trabajo que realizo desde hace 34 años sirviendo desde el anuncio a tiempo completo de la palabra y trabajando con personas matrimonios y familias en crisis a eso me ha llamado y sigo hasta que el Señor me lleve así es así tiene que ser hermano así es pues sí qué bueno qué bueno hermano muchísimo gusto de tenerlo y un abrazo a la distancia que Dios me lo bendiga y me lo siga manteniendo así hermoso y siempre con ese carisma que tiene usted para poder llevar esa palabra a muchas personas a muchos hermanos en diferentes partes del mundo y poder unir familias que eso a eso lo llamó el Señor así es un abrazo a todos ustedes a los que a los que nos están viendo pero yo no los veo a Mercedes Herrera que dice muy buen mensaje hermano Osorio pues un abrazo Mercedes a todos ustedes también que Dios les bendiga bendiciones bendiciones bueno hermano bendiciones que Dios los bendiga hasta allá mismo que los bendiciones y ya para los acompañes siempre bueno pues ahí está lo más importante queda grabado ahí para que tú lo puedas retransmitir puedes invitar a otros hermanos para que si tú se das cuenta que un hermano una familia alguien está teniendo crisis pues ahí está el hermano Oscar Osorio dio sus teléfonos y todo para que lo puedas llamar y todo eso ¿verdad? pues hemos llegado ahorita a complementar el tiempo necesario en este en esta en esta prédica que fue muy nutritiva fue muy estando ya buena semana para entrar en cuaresma que bien algo escuchar esta escuchar algo la palabra que es la palabra que nos conforta que nos alienta y la que nos da vida y esa vida en abundancia que es Cristo Jesús bueno mis hermanitos pues ahí pueden hacer en asambleas virtuales ustedes pueden invitar a otras personas y también para que puedan escuchar este mensaje y si usted está dando cuenta de alguna situación invite ahí mismo tiene www.facebook.com slide gladiherrera.14 para que ahí mismo escuche el mensaje le dé el teléfono de mano a Oscar y que lo pueden llamar a todos los hermanos que encuentran en México en Colombia en Centroamérica en Honduras ahí mismo a todos los hermanos hondureños que están ahí mismo bueno lo pueden hacer que están en casa mejor dicho ahí pueden tienen tienen un tremendo hombre de Dios y todo construcción constructor de familias y todo como él dice trabajando 34 años en la labor del Señor y entonces hay que aprovechar lo que las herramientas y los hombres de Dios que pone al servicio para que nuestra vida pueda seguir viviendo en Cristo Jesús y que nuestros matrimonios puedan seguir construyéndose de una manera de lo más agradable ¿verdad? bueno pues vamos a seguir a nuestro siguiente segmento que vamos a tener un poco ahora mismo unos 15 minutos para darles a conocer a ustedes pero antes de darles a conocerme siempre de decir este programa para que quede ahí invitarles el día de mañana que tenemos el primer congreso de parejas de matrimonio acá mismo en Dallas un congreso completamente gratis para que usted pueda estar ahí presente invitamos a todos los hermanos que encuentran en el Metroplex para que puedan asistir mañana ahí mismo en el 806 North Washington Street en Coffman, Texas para que usted pueda llegar ahí fácil usted entra nada más en Google usted pone esa dirección y ahí mismo lo lleva directamente hasta hasta ahí mismo donde está la parroquia que ahí vamos a estar con todos estos conferencistas va a estar el padre también va a estar el padre el padre Luis Luis Esparza que es el director va a estar nuestro diácono también y con nuestra con su esposa Sergio y Mari Carranza Carlos y Eli también va a estar ahí ¿verdad? y en la alabanza también va a estar también ese Eliazar y Lili Garza sí va a estar Eliazar y Mari Garza y Lili Garza y Lili Garza y también va a estar la familia también Carlos y Eli Canseco va a estar la familia Canseco también entonces no se pierda esta gran oportunidad vamos a tener un grupo de alabanza que se llama música que se llama Fuerza de Fuerza Fuerza de Fuerza de Cristo y que el Espíritu Santo va a estar ahí Fuerza de Cristo para que juntos alabemos glorifiquemos en nombre de Dios pasemos un día completamente van a haber temas completamente muy buenos y no tiene que preocuparse por nada completamente gratis para que usted vaya directamente hasta el 806 de North Washington Street en Cosman aquí mismo en Dallas Texas y puede llamar puede llamar también a los teléfonos que aparecen que tenemos aquí tenemos varios teléfonos el 80 tenemos el 817 437 79 18 también tenemos el teléfono 80 972 598 57 18 y 903 851 62 94 ahí están los teléfonos llámenos estamos estamos para servirle y estamos para orientar si tiene alguna pregunta lo que tenga pues usted llame o también por medio de whatsapp usted nos puede contactar por whatsapp y le estaremos respondiendo también y todo no se quede en casa mañana sino que vamos a vivir ese retiro juntos todos para poder hacer antes de entrar ahora mismo en la cuaresma que ya se está ahí como dicen a la puerta de la esquina el 14 de febrero el día que se celebra el día del amor ahí vamos a tener este primer congreso ahora antes para que podamos caminar juntos unidos con Cristo Jesús mañana 10 el retiro el 14 de marzo el día miércoles es miércoles de ceniza el 14 de febrero que es día del amor bueno pues entonces así ya saben están invitados y antes que terminemos el programa vamos a volver a repetir para que también quede completamente y si alguna si algún hermano quiere escribirnos y todo y tiene alguna pregunta con muchísimo gusto se la contestamos bueno vamos ahora vamos a ahora los a la publicidad que tenemos de Bianca Stral escuche usted santuarios marianos en Europa con Roma excursión y tours en París Croacia Estambul Capadocia y Dubái en Portugal Lisboa visitaremos el santuario de Fátima Cristo Rey desde el Ferry Monasterio de los Jerónimos el Monasterio de Batala el Pueblito de Ovidios y estaremos en el Gran Acuario de Lisboa con su gran diversidad de especies de peces Barcelona en España estaremos en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y la Virgen de Montserrat en Lourdes es una ciudad de Francia en las faldas de los Pirineos visitaremos el Santuario de Lourdes París en Francia estaremos en la Catedral de Notre Dame paseo en barco por el río Sena la Torre Eiffel un símbolo de Francia y su capital es la estructura más alta de la ciudad y el monumento turístico más visitado Croacia capital Zagreb recorriendo destinos interesantes un city tour por la ciudad Palacio Dioclesiano es un monumento situado en la ciudad de Split y el Museo de Brocken es un palacio barroco Sarajevo capital Bosnia estaremos visitando en el Santuario de la Virgen de Medjugorje que es una ciudad de Bosnia y Segovina Roma en el Coliseo Romano tendremos una audiencia con el Papa Francisco visitando la Basílica de San Pedro y San Pablo Basílica de San Juan de Letrán Escalera Santa Fontana de Trevi estaremos en Pietrelcina al sur de Italia lugar del nacimiento del Padre Pío Estambul Turquía visitaremos la iglesia de Santa María Draperis con turguiado y un historiador mezquita azul el palacio de Topkapi palacio de Dolmabache crucero por el Bósforo Santa Sofía monumento bizantino y mezquita visitaremos el Gran Bazar mercado más grande de Turquía Capadocia Turquía en el Valle del Amor se le llama de tal forma porque muchas de sus formaciones volcánicas tienen una semejanza clara con las formas fálicas firmes y poderosas y que son actores indiscutibles del amor Dubái ciudad en Emiratos Árabes Unidos safari por el desierto de Dubái las dunas en una 4x4 Burk Al Arab hotel de lujo de 321 metros de altura At the Top Burk Califa Flor es una plataforma de observación al aire libre The Palm Yumeera es una isla que tiene forma de árbol Dubái Mall es un centro comercial Salimos en febrero 29 hasta marzo 24 del 2024 Incluye vuelos directos ida y regreso hotel 4 estrellas desayunos y cenas buffet recorrido terrestre en autobús cómodo con guías turísticos en español seguro de viaje reserve con 500 dólares por persona para más información llamar a los teléfonos 817 437 437 79 18 o al 817 350 49 29 o al 817 470 40 82 en la página en la página web www.biancastravel.com o en www.facebook.com slash gladis.herrera.14 biancastravel atrévete a viajar con nosotros bueno bueno pues atrévete a viajar esta gran oportunidad que dentro de aproximadamente tres semanas estamos partiendo para para todos estos bellos países en la cual vamos a estar vamos a estar en el santuario de Fátima vamos a estar mismo en el santuario de Fátima vamos a estar en Barcelona, España vamos a estar también en Barcelona en la Sagrada Familia verdad y en el santuario de Montserrat verdad esto es una es por primera vez estamos haciendo esta una peregrinación mariana para que no tenga la oportunidad de poder estar juntamente seguir en los diferentes países encontrarse en la cual pues usted va a tener la oportunidad de poder meditar y poderse encontrar ahí mismo con el Señor ya está nuestra Santísima Virgen vamos a tener misas todos los días de Dios vamos a tener confesiones para para los peregrinos que van y también vamos a hacer el Santísimo Rosario va a haber alabanza en fin va a haber son 23 24 días completamente llenos del amor de Dios llenos de María para que usted pueda estar en esa oportunidad y vamos a estar nada menos en Croacia en Zagreb ahí mismo en el Palacio de Zagreb en el Palacio en el Museo de Brocken verdad vamos a celebrar misa en el ahí mismo en el Palacio Diososano de de esa hermosísima gran catedral verdad y vamos a estar en Megajori también para que ahí juntamente vamos a estar ahí mismo en Bosnia vamos a estar en Megajori verdad para que usted tenga la oportunidad de poder estar es una desordenación mariana por primera vez se está celebrando se está llevando a cabo por todos estos países por toda Europa para que usted se dé cuenta y usted pueda afianzar su fe vamos a estar en Roma también tenemos una audiencia papal con el Papa Francisco que va a ser queda un día miércoles vamos a estar también en la Basílica de San Pablo que vamos a celebrar misa vamos a estar nada menos nada menos donde estuvo el Padre Pío en la Basílica donde estuvo él ahí mismo vamos a ir al lugar en el lugar donde él vivió y él crea un pueblo que es completamente bien pequeño vamos a conocer ahí en la Basílica de San Pedro también verdad y también vamos a estar donde estuvo el Padre Pío también vamos a estar en la Basílica de Letrán en Roma y no se puede quedar de menos que vamos a estar en el Coliseo Romano un ícono completamente de Italia que si usted no va a Italia y no va a Roma y no conoce el Coliseo toda la historia de más de dos mil años que es lo que sucedió ahí prácticamente usted no ha ido a Roma verdad entonces ahí mismo y vamos a tener ahí decía anteriormente la misma capillita en la cual el Padre Pío celebraba sus misas confesaba y toda la historia y todo sobre lo de él ahí va a tener usted puede comprar reliquias libros en fin todas esas cosas que son bien importantes para que usted pueda fortalecer su fe también vamos a estar nada menos que en París la capital de Francia algo que es extraordinario París un lugar que tiene íconos y tiene algo extraordinario tiene la catedral de Notre Dame una catedral que es para todos los de todas las personas que van a Francia y van a y van a París quieren entrar nada menos también en la torre de Eiffel la torre de Eiffel vamos a entrar por dentro de ella dentro de la torre vamos a entrar para que usted pueda conocer los diferentes todo lo que hay ahí museos y todas las diferentes cosas que hay dentro de toda esa torre adentro verdad entonces esto es algo completamente que lo estamos haciendo para que usted pueda tener la oportunidad de darse de poder estar ahí y también vamos a estar en el museo de me gustaría que lo pasara atrás en el museo en el museo de Louvre ahí mismo para que usted pueda ver ahí mismo ese museo lindísimo de la Mona Lisa nada menos escúcheme bien de la Mona Lisa verdad es algo que por primera vez estamos llevando hasta todos estos lugares de Europa cubriéndolo casi más del 50% vamos a estar nos vamos de Europa nos vamos a dónde nos vamos a Medio Oriente vamos a estar a Estambul vamos a estar a Turquía verdad vamos a estar en la Mezquita Azul en Turquía esa hermosísima mezquita que está en manos ahora de los hermanos musulmanes ahí vamos a estar vamos a entrar en ella está en la iglesia de Santa Sofía también una iglesia hermosísima vamos a estar vamos a tener también vamos a estar en el crucero por el Bósforo algo extraordinario una cena y con con show y con todo para que va a haber esto es algo un tour completamente que es espiritual cultural y también para que usted pueda también no crea que solamente es de una sola especie vamos a estar en el palacio también de Dolvanense Dolvanense ahí vamos a estar y vamos a estar también en el palacio de Tokapi va ahí en la iglesia de Droparis y vamos a estar en el Gran Pazer para que usted vea va a conocer todos estos sitios quién o cómo fueron gobernados quién lo gobernó qué año qué era la cultura cómo y todo y vamos a entrar al Gran Bazar para que usted pueda ver más de 4.000 tiendas si tiene el tiempo vamos a recorrer para que usted pueda comprar si usted quiere puede comprar lo que usted quiera oro, diamantes puede comprar todo lo que quiera en el Gran Bazar a un precio completamente que es irrisorio completamente muy barato que usted pueda comprar verdad eso es Turquía y vamos a estar en la Capadocia en la región de Turquía vamos a estar también ahí mismo en el monasterio de las cuevas de Capadocia va a esas cuevas que qué significaron esas cuevas esas cuevas significaron cuando los cristianos eran perseguidos por quiénes por todos los enemigos de ellos que querían eliminar a todo lo que volía con cristianidad entonces así hicieron estas cuevas en cuevas inclusive que estaban debajo de la tierra y han salido y ahora también las vamos a visitar vamos a estar ahí y vamos a hacer y también también va a tener la oportunidad que si usted gusta y no le tiene miedo va también un viaje por los globos en los cielos de Turquía entonces sí tiene que madrugar muy temprano por la mañana para que se dé el lujo y el gusto una vez en su vida de montarse un globo y ver a Turquía esos cielos azules completamente y después de Turquía que la vamos a disfrutar a plenitud nos vamos a Uruguay a la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos una ciudad de afuera algo espectáculo algo fuera de serie verdad donde vamos vamos a estar ahí en el en el Bud Khalifa Flor en el Bud Khalifa Flor vamos a estar uno de los grandes hoteles plataforma de observación más alta del mundo más alta del mundo mira cuántos pisos tiene tiene 125 pisos algo extraordinario algo fuera de lo común verdad y también vamos a estar en la plataforma para que usted pueda observar observar un hotel de lujo de hotel de lujo de ahí mismo Buralar Arab Buralar exactamente y luego en el safari vamos a estar en el safari en el desierto en el desierto en el safari para que usted pueda conducir las atuanas y al mismo tiempo esas 4x4 sin conductor ahí mismo en Uruguay algo extraordinario algo fuera de serie mi querido hermano y el paseo y no se pierda esta oportunidad de montarse en un camello y que un hermano árabe lo esté guiando a usted no se va a caer y al mismo tiempo una cena ahí mismo en el desierto y con baile típico y de todo y con música con alegría en fin es algo extraordinario no se pierda esta oportunidad y de todos los que ya estamos listos para poder abordar si Dios quiere en febrero 29 y regresando en marzo 24 24 días que vamos a estar con la fe del señor recorriendo Europa y recorriendo también esa parte de allá de los países islámicos Turquía y Uruguay algo extraordinario hermano pues ahí le queda todavía le queda la invitación va a decir usted no puede ir este año porque yo sé que el tiempo es premiante pero comience a planificar para este próximo año a finales de este año vamos a tener algo extraordinario algo bueno como Bianca Travel siempre está llevando tours de esta naturaleza para que puedan usted conocer y al mismo tiempo cultural espiritual religioso y todo no solamente esto ¿verdad? entonces dése la oportunidad para que usted pueda traspasar el océano y estar allá mismo en Europa y esperamos en Dios que Israel ya para a finales de este año en noviembre ya la paz haya regresado y podamos visitar Tierra Santa que es algo va a ser algo va a ser algo extraordinario bueno mis queridos hermanos esto ha sido esta noche eso es lo que tiene Bianca Travel ahí tiene los tienen también los teléfonos si usted quiere alguna pregunta quiere llamar para consultar para el próximo año para finales de este año porque vamos a tener también otros tours que vamos a comenzar ya a comenzar a promocionarlos también durante durante todo el verano que se viene acercando no se olvide también le invitamos a que hacemos tenemos una hacemos rosario de lunes a domingo el rezo del santo rosario se puede unir usted por zoom en el ID 239 740 7896 y el pago de rosario 24 horas usted puede entrar a la hora que usted quiera si usted tiene una situación si usted tiene no puede dormir o no quiere dormir o siente algo llave que el señor que ahí está mamá maría esperando para que se unan con un montón de hermanas de latinoamérica directamente que están conectadas y se van a conectar con usted van a orar y usted va a recibir la bendición del señor también queremos decirle de que el domingo no se olvide de este domingo verdad de estar allí en el estar en la misa del domingo verdad de poder asistir a la santa misa porque Dios siempre tiene buena palabra para ti Dios tiene también para poder cambiar tu vida y poder tener otra dirección felices los que temen al señor y siguen el camino y por eso que queremos decir no te olvides mañana mañana sábado febrero 10 primer congreso que es un congreso de parejas congreso de parejas del 2024 en la cual en completo un congreso completamente gratis vamos a tener nuestro padre espiritual guía espiritual el padre Luis Esparza que es el director de Federación Carismática vamos a tener a nuestros diáconos conferencistas vamos a tener al diácono Sergio y Mari Carranza y también vamos a tener a grandes conferencistas como también Carlos y Eli Caseco y también va a estar acompañándonos con también con su testimonio con música alegría el hermano Eliaza y Leti Garza ¿verdad? entonces y va a estar fuerza de Cristo en la alabanza vamos a alabar vamos a glorificar vamos a estar alegres contentos para que poder restaurar como decía el hermano restaurar todos esos matrimonios que que hay problemas que hay situaciones hoy en día hay muchas situaciones en los matrimonios en las familias y todo por eso hemos tratado de hacer este congreso para que sea este congreso sea el primer congreso comenzando el 2024 a pocos días del día del amor a pocos días de comenzar una cuarema para que podamos que pueda sintonizar y podamos unir directamente con Cristo Jesús ¿verdad? y es que como decía el hermano la obediencia a la palabra de Dios es algo importantísimo que podemos estar todos juntos ¿verdad? entonces no nos resta más que decirles que muchísimas gracias por su asistencia porque están ahí sabemos ¿verdad? si pueden seguir escribiendo si tienen alguna hora si tienen alguna petición o algo vamos a ver siempre hermanos y todo que en la cual vamos a estar orando por usted tenemos un rosario 24 horas y también nos unimos en oración si usted manda su mensajito y quiere que oremos por usted por cualquier situación que sea no importa lo que sea usted solamente no tiene necesidad de poner su nombre solamente diga que necesitan oración bueno mis hermanos esto ha sido por el día de hoy viernes viernes 9 le damos muchas gracias a cada uno de sus hogares de habernos sintonizado le rogamos a Dios que Dios bendiga lo bendiga a usted y al mismo tiempo que Dios pueda derramar en usted sanación liberación y que tenga paz en su corazón para que usted pueda ser libre en Cristo Jesús usted puede ser libre completamente sin ataduras y sin nada verdad solamente es a través de Jesús que se encuentra esa libertad queridos hermanos les decimos hasta el próximo viernes a la misma hora 7 de la noche hasta las 9 9 y 15 en este programa vamos a tener otro tema y vamos a tener otro gran conferencista para el próximo viernes si Dios lo permite y puede estar también con ustedes y con nosotros llevando y bendiciendo este programa que Dios ha permitido tenerlo por espacio ya que vamos en el cuarto año y podemos estar ahí llevando este mensaje a ustedes muy buenas noches a cada uno de ustedes hasta la próxima y le decimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares en sus familias donde usted se encuentra ok bye bye hasta la próxima próximo viernes 7 de la noche